Hola, ¿cómo estás? Te estoy hablando desde una fotoescuela. Estamos en un proceso de tomar un nuevo turno y una nueva necesidad. Vemos que hay mucha gente que este año ha tomado la fotografía como un medio de expresión y un medio de necesidad de comunicación, de ideas y técnicas. Te comentamos que estamos por largar en el mes de mayo un nuevo horario que va a ser por la mañana de un solo día a la semana o si no a la siesta de un solo día a la semana también de dos horas. Cualquier cosa que necesites comunicarte, cualquier cosa que precises, algún tipo de información te pido que te comuniques por Whatsapp a eduardosegurafoto.com y al 343-457-2895. Estamos esperándote desde esta escuela y recibiéndote las necesidades que tengas para abrir este nuevo horario que hemos tenido muchísimas personas interesadas para comenzar. Y bueno, ya tenemos casi dos meses de trabajo, así que vamos a abrir dos nuevos horarios para que puedas hacer fotografía creativa en la UFE a los 20 años de la inauguración de esta hermosa escuela. Te agradecemos mucho.